Yo me llamo Manuel Pascual, trabajo en un colectivo de arquitectura que se llama Zuluar, que es una empresa de arquitectura, que principalmente lo que hacemos es repensar el contexto desde el que trabaja el arquitecto, repensarnos como estudio. Por un lado, en una formación abierta, en la que trabajamos a través de procesos de jerarquías fluidas, por otro lado, a través de dinámicas distribuidas, es decir, tenemos sede o tenemos parte de nuestros socios que trabajan desde Berlín, desde México, desde Bruselas, desde Barcelona, y por otra parte, intentando construir identidad híbrida entre el arquitecto y el contexto profesional en el que trabaja, comunidades de vecinos, proyectos culturales, pedagógicos, donde la autoría de Zuluar se diluye en cada uno de estos lugares nuevos en los que encontramos. Yo soy Carmelo, de Pacman, aunque aquí vengo un poco como blogger y doctorando por mi trabajo de tesis Arqueología del Futuro. Arqueología del Futuro es una taxonomía de proyectos, de proyectos de los 60 a los 70. Creo que es interesante un poco en el contexto de estas jornadas por esa visión de entender los 60 no como algo aislado, sino como un proceso, como un punto de cambio entre la modernidad y la posmodernidad. Entonces, ayer estuvimos hablando, debatiendo un poco sobre la transferencia de estéticas, de estéticas de los 60 a la actualidad, porque existen contextos sociales y culturales parecidos, y creo que hay mucha gente hablando sobre ello, y hay mucha menos gente hablando de una transferencia entre los 60 y los 70, y cómo los 60 sirvieron para nutrir a esa posmodernidad. No solo es un cambio del movimiento moderno, sino que también es una fuente de experimentación estética para la posterior posmodernidad, un momento posmoderno, donde creo que todavía nos encontramos. Lo que podemos aportar precisamente tiene que ver con ese rol de arquitecto, ¿no? En un momento en el que la ciudad está completamente en el debate central, los procesos que la construyen, la forma en la que se gobierna, la forma en la que se pide, por un lado, o se exige una participación más activa por parte de la ciudadanía, ¿no? Y que descoloca una figura tradicional del arquitecto como persona que llega, hace un ejercicio de diseño y se va. En este momento de crisis, pero también antes de la crisis, empiezan a salir figuras de arquitectos que piensan la ciudad como un contexto evolutivo que se ve más como una infraestructura abierta, que es capaz de accionar la propia ciudadanía y que piensa en sus obras como agentes a los que hay que ir acompañando de alguna manera, ¿no? Sería la diferencia, una diferencia más grande entre, no sé, pero el nuevo arquitecto, lo hemos dicho muchas veces, se parece más a un entrenador de Pokémon, ¿no? Tiene una serie de bolas con Pokémon que va alimentando, entrenando y mejorando a medida que evolucionan, ¿no? Y entonces esa palabra de la creación arquitectónica por encima de la creación que relega al arquitecto a un papel mucho más de servicios, ¿no? Eso es algo que también habéis dicho mucho vosotros, ¿no? Ofrece servicios y a la vez recupera un protagonismo perdido en todo este contexto de la participación que muchas veces ha dejado sin valor experiencias profesionales que yo creo que hay que poner otra vez en relevancia, ¿no? No puede ser que los arquitectos buenísimos diseñadores acaben haciendo, yo qué sé, viviendas para millonarios y los arquitectos que tengan un oficio de diseño mediocre sean los que acaben haciendo, pues, los espacios públicos participados, ¿no? Entonces creo que hay que reivindicar esa doble visión de la arquitectura y desde ese punto hemos venido. A mí lo que más me ha interesado de Tabacalera, viniendo aquí, es que existe sin que el edificio esté terminado, ¿no? Eso no pasa muchas veces, siempre se espera a que el edificio esté terminado para que empiece a tener actividades y, de repente, falta todavía, pues, un año o casi un año para que se inaugure y Tabacalera ya existe. Yo creo que eso es importante, sobre todo porque, uno, cuestiona la necesidad de ese edificio, ¿no? Porque en otro contexto podría aparecer, aunque creo que, obviamente, se va a amplificar con un espacio como el que va a tener. Entonces yo creo que si Tabacalera ya es un proceso que se ha iniciado y sigue esa línea, ¿no? Que es una institución en la que se da cuenta que puede hacer cosas sin ni siquiera edificio, espero que esa misma filosofía pueda ser trasladada, que no es nada fácil, a un edificio de esas dimensiones. Tabacalera puede significar un antes y un después para la ciudad de San Sebastián, yo estoy convencido, y puede significar un antes y un después como institución cultural para el Estado español, porque desde la práctica cultural hoy se está produciendo un compromiso con la innovación, no solo en lo que tiene que ver con cultura. Para que os hagáis una idea, el 90% de las instituciones que nos invitan a hablar de los proyectos que hacemos más experimentales son instituciones culturales. La gente que está preocupada sobre el futuro de la ciudad, pero desde temas muy urbanísticos a los muy económicos, son las instituciones culturales. Que Tabacalera en Donosti se pueda convertir en una institución cultural capaz de, no solo en el mundo ciudad, en el mundo arquitectónico, sino empezar a investigar, realmente a innovar en una amplia gama de lo que hoy se entiende por cultura, puede hacer que San Sebastián pueda transformarse en una ciudad muchísimo más innovadora.